Pues es que me parece que era un tema resuelto desde hace muchísimo tiempo, desde que fue candidato a gobernador, había ya criterio en ese sentido, entonces a mí la verdad no me sorprendió. Yo lo había mencionado hace semanas de que era un refrito y vi la resolución, me pareció muy normal.